Inician primera fase de fumigación de la UPA. El Alto, 13 abril. Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y la Organización Mundial de Salud, OMS, la Universidad Pública de El Alto, UPA, continúa con los protocolos para prevenir la propagación del coronavirus. En tal sentido, hoy se llevó adelante la primera fase de fumigación de los ambientes y alrededores de la universidad, que se encuentra en el Distrito 5, zona Villa Esperanza, Ciudad de El Alto. El vicerrector Carlos Condori acompañado por un equipo de limpieza de la empresa Trébol, equipados con elementos de bioseguridad, fumigaron tanto las instalaciones y espacios abiertos como medidas de prevención. «Queremos mantener cuidada nuestra gloriosa universidad y proteger de cualquier riesgo de contagio de la pandemia del coronavirus», enfatizó el vicerrector Carlos Condori, al momento de empezar la esterilización. La autoridad aclaró que el personal de emergencia sigue trabajando, por lo que sus oficinas fueron sanitizadas con especial atención, siendo ésta la primera fumigación, iniciando una etapa de asepsia en los ambientes, mientras dure el período de la cuarentena dispuesto por el gobierno central. Alrededor de 20 personas participaron de la actividad que fue coordinada por el psicólogo de la Universidad Sebastián Mamani. El personal de limpieza Trébol equipados con gafas, guantes, mamelucos y con mochilas fumigadoras que poseían alrededor de 17 litros de cloro, desinfectaron los ambientes universitarios, trabajo catalogado de alto riesgo.